¡Ooooh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Esta es posible enemigo, Carrión? ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Carrión! ¡Viva, Carrión! ¡Viva, Carrión! ¡Viva, Carrión! ¡No, no, no! ¡Y todos Carrión! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡La peña, la luna, Carrión! ¡Viva, Carrión! ¡Chiqui, Carrión! ¡Y los componentes de la peña! ¡La luna, Carrión! ¡Viva, Paz, y Carrión! ¡Chiqui, Carrión!